¿Qué es Fernando de Almeida Santos? Estimados señores, mi nombre es Fernando de Almeida Santos. Yo soy coordinador del máster en ciencias contables de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Con mucho gusto, participaré en el cuarto congreso internacional de investigación en ciencias y humanidades de la Universidad de Ciencias y Humanidades de Lima, del 12 al 15 de noviembre. La celebración de un evento internacional dedicado a difundir y proporcionar intercambio es fundamental para el desarrollo de los países y especialmente para la formación de nuevos investigadores. Voy a presentar ideas sobre cómo desarrollar políticas de ética empresarial. Felicito a la Universidad por esta importante iniciativa que seguramente será un gran evento para toda América Latina. Recomiendo su participación. Hasta allá. Felicito a la Universidad de Ciencias y Humanidades. Gracias por ver el video. Gracias.